o conecta, y mundos virtuales. Mucha gente no habla de este medio de social media, este canal, porque es muy caro y es muy poco concurrido, pero está el caso de, por ejemplo, IBM comprando islas completas o demás en este mundo social que se llama Second Life. Es básicamente un juego de sim, donde simula tener una vida alternativa, entonces mucha gente compra advertising para estos juegos. Como les decía, no sean en la consolidad de todos los moles, seleccionen en dónde quieren trabajar, cada uno de los canales tiene su propio impacto y lo tienen que ir seleccionando. Después, si tienen alguna duda, me pueden contestar y les puedo ayudar a definir cuál es el mejor para su empresa. Por último, estas son algunas de las recomendaciones que les doy y están apenas entrando a esto de community management. Estos son los libros que me marcaron muchísimo en mi trabajo con Index and LinkedIn, sobre todo. Y en la parte de, en los stickers que dice Follow, son como los community management gurús. Está Megan Berry, que fue la community manager de Cloud, que es una de mis mentoras. Está también Thomas Cole, que es también muy, muy bueno. Y los pueden seguir. Tienen muchísimas buenas ideas de cómo hacer community management y tienen muchísimos white papers muy interesantes. Bueno, me gustaría cerrar con unas reflexiones rapidísimas, que son como las conclusiones. Observa a tus usuarios. Observa a tu comunidad. Defínela. Determina quién es el público al que quieres comunicarte. Identifica el tipo de comunidad que tienes. Si es una comunidad core, si tu producto depende de ella o si es una comunidad de soporte a tu producto. Define tus metas y objetivos. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Quieres lograr marketing? ¿Quieres lograr input de tu usuario para tu producto? ¿Qué es lo que quieres? Diseña una estrategia. Esto implica seleccionar los canales, cómo lo vas a hacer, qué eventos vas a hacer y demás. Impleméntala y este, ask community management, que es, habla con tus usuarios. Y por último, refresca tus actividades constantemente. No caigas en la rutina de decir, bueno, esto me funcionó, voy a hacer hackathon número 20. Cámbialo todo el tiempo y mantente al tanto de qué es lo que funciona. Y siempre enfócate en crear una cultura con tus usuarios. No creas que esto se termine de la noche a la mañana. Esto es parte de estar siempre apoyándote. Y bueno, me gustaría cerrar con esta frase que me encantó, que dice que una comunidad en línea es una, es un mapa en tiempo real de la mente humana. Ahora ya no se trata de dónde está tu cuerpo, sino de dónde está tu cabeza. Nice. Y bueno, estos son los contactos. Acabo, estamos empezando una consultoría también de community management y social media, ahí les pasamos la página. Y pues ahora sí, si tienen preguntas, no sé si tengamos tiempo. Sí, ahora. Aún me encantó su presentación. Maravísima, divertida. Ahora sí queda el foro abierto para preguntas. Si alguien tenga alguna pregunta que quieran responder para aquí. Hola, ¿cómo estás? No puedo ver porque está muy fuerte la luz, pero bueno. Escucharás una voz. Me pregunto es, en productos donde vas a hacer caos un poquito, sobre todo aquí en México, digamos, de nuestros papás, que no están tan empapados, que ni siquiera saben todavía meterse demasiado. ¿Cómo tú verías ser un mix, no sé, entre redes sociales tradicionales, no? Y si redes sociales masivas en internet no es... ¿Cuál es su producto? No, porque lo vamos a presentar. Ah, es... Nada más dime. Es un producto para la educación. Es educación y está orientado a papás. Papás y nuestro mercado son escuelas, no directores. Mira, de hecho, por ejemplo, Facebook es una red social en donde mamás están muy activas y, este, a lo mejor por ahí tienes la oportunidad de darle una buena publicidad, pero yo creo que si tú estás, si tienes el feeling de que no está funcionando tan bien, yo me iría por la parte de eventos. Igual y hazles, no sé, una tarde de café con mamás y presentales el producto, vete un poco más a organizar eventos que no te cuesten tanto dinero, siga un blog a lo mejor. Y, pues, de ahí en fuera, si es para papás, a mí me suena que sí tienes una oportunidad a que lo hagas con Facebook. Otras redes sociales, la verdad no creo que ninguna otra se funcione, porque si no están tan presentes en Facebook, no veo que, por ejemplo, lo usen Twitter o demás, porque por lo general las mamás están más orientadas a Facebook por las cosas y demás. Yo me iría más por el lado de eventos, de que les hagas, este, a lo mejor, te digo, una capacitación o algo así, donde hables de tu producto, donde hables de cómo pueden ayudarlas a ellas a ser mejor mamás, yo creo que eso va a tener mucho, mucho impacto. Gracias.